¿Por qué de Napoleón se puede decir de todo y casi todo malo? Dictador, megalómano, invasor, compulsivo. Pero también la verdad es que hay que abludirle por la decisión que tomó el 4 de diciembre de 1808. Y es que aquel día, a un paso pues ya de plantarse en Madrid, se llevó el honor de ser el primero en prohibir la Inquisición en España. Bueno, terminaba pues al menos de momento lo que es un reinado de terror que ya pues duraba cuando aquel entonces 430 años. Y bueno, he dicho de momento, ¿vale? Por si no se dieron cuenta. Porque cuando Napoleón se largó, la Inquisición volvió, ¿vale? Es normal, es normal que Napoleón pues nos caiga mal. Porque sí, porque si viene un tipo y te invade, pues lo lógico es que te cabré. No. Pero la verdad que analizado con reposo, ya después de varios años, quién sabe, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor lo mismo no nos habría venido mal que se quedara. Porque si algo odiaba Napoleón era la intolerancia, el fanatismo y la superstición religiosa. Y esos eran precisamente los tres pilares de la Inquisición. No es que el santo oficio estuviera muy activo al principio del XIX, del siglo XIX. Pero bueno, al menos no tanto como los siglos anteriores. Casi, ¿sabes? Casi como los siglos anteriores me refiero, obviamente, porque eran como cuando casi te ponían el capirote de hereje por estornudar en misa, ¿no? Pero bueno, Napoleón ya traía metido entre ceja y ceja el hecho de cargarse la Inquisición y sí ponerle freno a la castradora religión. Lo hizo con los famosos decretos de Jean Martín, que eran unas órdenes que pretendían ser el primer intento modernizador de este país. Aunque, pues, luego quedaran en papel mojado, porque, bueno, claro, ni vamos a permitir nosotros que nos modernizara un extranjero, ¿entienden? Aquellos decretos vinieron a cargarse de un plumazo la paletería española y el antiguo régimen e intentaban, pues eso, reformar radicalmente la administración española. Y el que ahora viene al caso es el segundo de esos decretos, que es el que abolió la Inquisición. Aunque el tercero tampoco tenía desperdicio porque suprimió dos tercios de los conventos existentes. En este país habían casi más frailes y monjas que población civil. O sea, agüita, ¿eh? Napoleón utilizó argumentos indiscutibles en su decisión para cargarse al diabólico santo oficio. Y Napoleón había dicho así con estas palabras, que lo voy a decir yo, mi francés. Es así, le digo. He abolido el tribunal contra el cual estaban reclamando el siglo y Europa. Sigo de este tono, le resulta pesado. ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo no escucho respuesta? ¿Quién calla, torca? Los sacerdotes deben guiar las conciencias, pero no deben ejercer jurisdicción. En verdad me parezco a Boo, el de los Simpson. No, lo voy a decir bien. Vale, Napoleón dijo que he abolido el tribunal contra el cual estaban reclamando el siglo y Europa. Los sacerdotes deben guiar las conciencias, pero no deben ejercer jurisdicción ninguna sobre los ciudadanos. Vale, la verdad es que sería francés, pero tenía razón, ¿vale? Porque pese a que la Inquisición no estuviera muy activa, ya era mejor rematarla, ¿vale? Era, al fin y al cabo, un virus latente con suficiente autoridad para hacer la puñeta cuando le vinieran ganas. A la Inquisición había que aplastarla sin miramientos y tuvo que venir Napoleón, pues la verdad, hacerlo, porque nosotros no fuimos capaces. Carlos III le puso freno unos años antes, pero no tuvo los suficientes arrestos para cargársela del todo. ¡Mamá, Dios! Si no tenía ellos suficientes arrestos, imagínate, imagínate uno normal. Solo hay que contar el bajón de los procesos inquisitoriales. Durante el reinado de Felipe V, el primer borbón, se registraron 700 autos de fe. Durante el reinado de Carlos III, solo días. O sea, una presencia casi testimonial como para no preguntarse por qué demonios no acabó del todo con ella. Pero bueno, pero la cuestión es porque a todos los reyes les venía bien la Inquisición. Vale, a Carlos III, pues obviamente también. Ha sido el brazo armado de la corona desde los reyes católicos hasta Fernando VII. Servía tanto para asesinar a los que ellos llamaban herejes para quemar brujas y a Sandro Rey si lo hubieran encontrado. Como para vigilar la educación, ¿no? Para aplicar censura y para impedir la entrada de locos liberalismo europeo. Bueno, la Inquisición era como el gestapo de la ultraortodoxia española. La cooperante necesaria de los reyes para que nadie les tocara las coronas. A ver si me entienden. Les interesaba mantenerla por mucho que alguno fuera vacilando al ilustrado. ¿Entienden? A principios del siglo XIX, sin embargo, la Inquisición solo se ocupaba eso de perseguir delitos menores, pero porque ya no tenían a quién quemar. O sea, lo habían quemado todo. Los herejes prácticamente habían desaparecido del mapa. Es a lo que estoy diciendo. Los judíos los echaron, a los moriscos también y al resto hemos aprendido a disimular. Es que es así. Por favor. La Inquisición quedó para juzgar a los blasfemos, a los curanderos y a los pígamos. De vez en cuando mataban a alguien para no oxidarse un poquito y ponían unos cuantos sanbenitos. Pero había un delito muy curioso que también traía de cabeza la Inquisición y que afectaba a los propios curas, que era el delito de solicitación. Y esto la verdad es que tiene bastante WhatsApp. La solicitación eran los requerimientos sexuales que hacían los curas a las filigresas aprovechando la intimidad de la confesión. O sea, toca a mí y te perdono. Diría alguno. ¿Entienden por dónde voy? Pues eso. La confesión esa, pues, no sé. La verdad es que la Inquisición animaba a denunciar estos acosos, pero a la Iglesia siempre le ha dado el no sé qué por condenar a lo suyo y la mayor parte de las veces pues salía escaldada a la denunciante. Como no. Es curioso que el Concilio de Trento impusiera el uso obligatorio del confesionario para evitar el contacto físico entre el cura y la penitente o los penitentes pequeños. Y al final resultó que ese cubículo también era muy útil para la intimidad. En fin, que para eso quedó la Inquisición para vigilar el crimen solicitationis. A lo que vamos es a saber si fue efectivo el decreto napoleónico para que los inquisidores estuvieran quietos. Y de entrada sí funcionó. Primero lo dejó desconcertado, como no. Y un rato después el emperador francés ya los estaba deteniendo a todos y clausurando todos los tribunales que pudo. En Madrid no quedó libre ni un solo miembro del Consejo de la Suprema Inquisición, toditos para la cárcel y en el resto de España allí donde ya mandaban los franceses fueron todos para la trena. Los únicos tribunales inquisidores que se libraron fueron los de Mallorca y Canarias porque las islas les pillaban pues a trasmano, ¿no? Pero la abolición de la Inquisición duró lo que duró Napoleón aunque hay que agradecerle que la dejara pues herida de muerte. Luego llegaron las Cortes de Cádiz que se tiraron meses y meses y con mucha bronca por el medio decidiendo si abolían o no la Inquisición o que al final bueno, la Constitución de 1812 salió sin un solo artículo referido a ello. Así que tardaron un año más en aprobar un decreto muy ambiguo que la suprimía pero estableciendo los tribunales protectores de la fe que venían a ser los mismos perros con distinto collar. ¡Bam! También es cierto que al final dio igual lo que hicieran porque a las Cortes les quedaban poco tiempo de vida también estaban a punto de entrar en escena el rufián de Fernando VII y bueno el rey más tuerzo declaró todos los decretos de las Cortes nulos de ningún valor y efecto como si no hubieran pasado jamás tales actos. Y otra vez pues bueno la Inquisición volvió a dar la vara hasta que llegó Riego con su himno y su pronunciamiento y por tercera vez la Inquisición fue abolida pero tuvo que regresar Fernando VII gracias a la madre que parió a los 100.000 hijos de San Luis y volvió a ponerla aunque se llamaron juntas de fe y después de este regreso la Inquisición tuvo tiempo de ejecutar a la que se ha llevado el honor de ser su última víctima que era Cayetano Ripoll el maestro valenciano que se negaba a llevar a sus alumnos a misa y lo arcaron en 1826 parecía que la abolición definitiva no iba a llegar nunca pero bueno a la cuarta fue la vencida con la viuda del soquete de Fernando VII la de María Cristina de Borbón y porque no le quedó otra como necesitaba el apoyo de los liberales contra los carlistas pues le pusieron como condición que enviara la porra el santo oficio y por eso tuvo que tragar así que en 1834 ya terminó la negra historia de la maldita Santa Inquisición pero no es para estar orgulloso la verdad porque Mariano José de la Guerra acertó cuando le dedicó un epitafio que dijo aquí hace la Inquisición hija de la fe y el fanatismo murió de vejez como Franco es que de verdad bueno pues nos vemos mañana hasta luego mañana vamos a hablar de Frankenstein que lo sepan pues eso chao 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 Gracias por ver el video.